Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Hay fuertes rumores que apuntan a que la producción intentaría limpiar el nombre de rey grupero, que es un consentido, protegido y demás. Tanto que ya estarían accionando para ayudarlo a cambiar la reputación negativa que ha construido a lo largo de las semanas. Para algunos esto es un completo fraude, y es que al parecer la producción de La Casa de los Famosos ya tendría a un ángel guardián. Para el polémico personaje, se trata de Patty Navidad, quien a lo largo de su estadía en el reality se ha mantenido en una postura ecuánime y tranquila. No obstante, en los programas más recientes se le ha visto muy cerca de Rey, y hasta lo ha defendido de otros integrantes de la casa. Patty se ha encargado de intervenir con los demás. Ha dejado ver que tiene una relación más cercana con rey grupero y que no se siente con la capacidad de juzgarlo. Y es que a través de ella y sus discursos con nosotros famosos, quieren hacer ver a rey grupero como alguien renovado, y como alguien que tiene la intención de cambiar y llevar una mejor relación con el resto de los participantes. Esto no ha caído bien a un sector de los fans, los cuales han evidenciado y criticado esta situación. Y es que Luis Alberto Orodas es un hombre real, y su fama comenzó gracias a que realiza pesadas bromas. Si en algún momento viste a un hombre de sombrero vaciar cubetas con agua a la gente o famosos, y luego correr como si no hubiera un mañana, se trataba de él. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.